El granero del Ecuador, el corazón de Manaví. Al 70% Rocafuerte es agricultura, vive de la agricultura. Y este evento donde se reúnen todos los agricultores de la provincia es una muestra que Rocafuerte está creciendo, está transformándose día a día. Es una muestra que solos unidos, juntos, podemos construir ese Ecuador soberano, ese Ecuador de alimentación soberana, ese Ecuador que anhela una transformación. Agradecido al gobierno central de Daniel Novoa, agradecido con la prefectura y con todos los actores que hoy se dan cita. Pero sobre todo a la empresa privada, a esa empresa privada que aporta y es parte fundamental para la transformación. Sin empresa privada no hay cambio, no hay transformación. Hoy más que nunca tenemos que estar unidos, la empresa privada y la administración pública para poder servir y romper esa brecha de desigualdad para los agricultores. En este evento es un gran desafío para los agricultores. El conocimiento nos hará libres. El conocimiento es parte fundamental para su día cotidiano. El conocimiento harán de ustedes mejores días, mejores prosperidades. Porque aquí habrán esos cambios climáticos, semillas, que pueden combatir a los desafíos que nos da el medio ambiente. Queridos agricultores, siempre cuenten con nosotros. Cuenten con esta administración. Cuenten con el gobierno que está presto para trabajar por ustedes. Sean bienvenidos, disfruten de este evento. Tres días de conocimiento. Es importante aprender. Cada día aprendemos. Y solo el conocimiento nos hará libre. Queridos agricultores, pregunten. Vean. Aprendan. Abran. Rompasen paradigmas para llenarnos de ese conocimiento. Los abrazamos desde acá de Rocapuerte. Cálido. Rocapuerte, la capital de los dulces. Rocapuerte es de gente trabajadora, amable. Tiene una gastronomía maravillosa. Está declarada como la capital de los dulces. Y la capital de la Patita Jaya. Y también pronto sea la capital de los agricultores. Siempre unido. ¡Viva Rocapuerte! ¡Viva Manaví!